Muchas gracias, señor presidente. Dos previas. La primera es mandar un abrazo fuerte a mi compañero, el señor Manso Olivar, que ayer falleció su hermana Isabel. Y, bueno, desearle que Dios la acoja, que seguramente lo habrá hecho con una persona que ha consagrado su vida. Y a él, pues nada, el apoyo de todo su grupo. La segunda, también anecdótica y providencial, es que hoy es mi santo, hoy es la fiesta de San Andrés. También tengo que felicitar a una letrada que nos acompaña hoy. Y, nada, viene muy al caso, porque los proponentes de esta iniciativa quisieron retirar la Cruz de San Andrés de los aviones del Ejército del Aire y aquí hay alguien, al menos, que quiere manifestar el orgullo de esa cruz que fue también el inicio de la Cruz de Borgoña, por la que siempre ha acompañado en tantas victorias a nuestro Ejército. Señora Rosique, debo comenzar mi intervención anunciándole que desde el Grupo Parlamentario Vox compartimos la preocupación por los problemas que genera, en ocasiones, la adicción al juego. En el centro de la acción política de Vox están la persona y la familia. El juego genera adicciones con devastadoras consecuencias para la estabilidad familiar y las relaciones personales. La adicción al juego está rompiendo relaciones y llevando a conflictos personales, económicos y violentos dentro de las familias y barrios. Vox está siempre del lado de la unidad frente a quienes separan las comunidades por interés económico. Sin embargo, señorías del Grupo Parlamentario Republicano, su iniciativa no propone medidas para proteger a los jóvenes y a los más vulnerables de las adicciones del juego. Las dos primeras peticiones de su iniciativa tienen que ver con el aumento del tipo de gravamen del impuesto para las actividades del juego y el tipo aplicable para las comunidades autónomas. Me llama la atención este planteamiento contradictorio de esta iniciativa. Han hablado de abolición del juego y, a la misma vez, quieren lucrarse de los impuestos de dicha actividad. Si realmente estuvieran interesados en disminuir las adicciones al juego y proteger a los jóvenes y otros colectivos más vulnerables, su iniciativa estaría centrada en políticas de concienciación y no en aumentar el dinero de la recaudación del juego que va a llegar a las comunidades autónomas. La tercera petición de su proposición, no de ley, es otra contradicción con las líneas de actualización de Esquerra Republicana. Cada vez que se suben a esta tribuna, hablan de hechos diferenciales, de la catalanidad, siempre basándose en manipulaciones de la historia y de una Cataluña independiente que nunca ha existido y que nunca existirá. Sin embargo, por alguna extraña razón, quizás no tan extraña para sus señorías republicanas, parece que les pierde el dinero, la pela es la pela, hoy quieren negar a Ceuta y a Melilla la condición de territorios especiales. Dicha condición está basada en hechos diferenciales objetivos y evidentes, como son su reducido tamaño aislado del resto del territorio nacional y, por lo tanto, su carácter extrapeninsular y su compleja conectividad. En cuanto a la cuarta y última petición relacionada con la aplicación de restricciones publicitarias al juego, ya existe una normativa reciente que restringe dicha publicidad. Así lo pone de manifiesto también la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, señorías del Grupo Parlamentario Republicano, compartimos con ustedes la misma preocupación por el impacto social del juego sobre los más vulnerables, pero no compartimos su ambición desmedida por el dinero. Si quieren disminuir los problemas de adicción al juego, llenarse los bolsillos para malgastarlos en embajadas y chiringuitos independentistas no es la solución. No cuenten con el Grupo Parlamentario Vox para aumentar los recursos que destinarían a su ensoñación de una República Catalana que nunca ha existido y que nunca existirá y que solo les ha servido para el bienestar de los líderes independentistas, mientras han sembrado el odio entre españoles y han conducido a Cataluña a la ruina social y económica. Desde el Grupo Parlamentario Vox propondremos siempre políticas de unidad nacional, de concordia entre españoles, de persecución a los delincuentes y de seguridad, libertad y prosperidad para todos aquellos que quieren ejercer su legítimo derecho a valerse por sí mismos, para prosperar y sacar adelante a sus familias y a su país, que en Cataluña, como en el resto del territorio nacional, no es otro sino España. Muchas gracias. Gracias.